3, 2, 1 ¡Cumpleaños! Shalom, shalom, shalom amigos Bienvenidos a un video más de La Tienda en Israel Hoy es un día muy especial Porque es mi cumpleaños Sí, bueno, no por fin Porque no me gusta cumplir años Pero es un día especial Y hay que celebrarlo como se debe Así que nos estamos Dirigiendo a Gilboa, es en el norte De Israel y estamos yendo a una Sesión de masajes De spa, un día de spa De jacuzzi, piscinita Así que bueno Nos estamos yendo por allá Un ratito a relajarnos Y después al restaurante Que es como el convenio Que está al costadito Así que ya les estaré mostrando Todo el recorrido A ver qué tal nos va Cómo nos va Así que quédense A disfrutar con nosotros Este es el spa Ahorita vamos a tener Una sesión de masajes Estamos esperando A las señoritas Que nos van a hacer el masaje El lugar huele súper rico Un ambiente súper tranquilo Así que aquí vamos Espere tanto por este momento El salón ya está echado Ahí preparado Esta es la sala de espera Aquí estamos ya listos Con el vinito Se pueden picar cositas Por aquí Y acá vamos a entrar Al spa Por allá Por allá está el spa Miren Son pasadizos largos Huele todo muy rico Esta es la entrada Un vinito Y este Nada Son cuartos Por separado El jacuzzi también Todos por separado Ahorita les voy a mostrar Hemos venido a la parte De la piscinita Como pueden ver Este es un hotel Por allá están los cuartitos Como pueden ver Y Bueno Tienen la vista De Gilboa Que es la parte de allá Que son las montañas Me encantó Súper lindo Y súper relajado El lugar Esta es la vista De todo Gilboa Que da para el hotel Y hay una piscinita Para niños De aquí les muestro Más cerca De la vista De todo Gilboa Y Al frentito Nada más El El club ¿No? El hotel Ahora vamos a ir por las escaleras Porque no saben Chicos Cuando utilizamos El ascensor Literalmente Se quedó atracado Yo estaba Yo estaba A punto de llorar La cosa es que El ascensor No abría Y no había Aire acondicionado Algunos ascensores Tienen aire acondicionado Yo empecé A entrar En Nervios Y ya Yo ya me estaba quedando Sin respiración Según yo Fue horrible Me quedé temblando Por muchos minutos Y ahorita Ya le dije No hay forma Que utilice otra vez Este ascensor Chicos Llegamos al restaurante Que queda frente A Gilboa Miren la rica vista Que tengo acá Súper lindo Y tengo una amiga Que trabaja acá Y me vino con sorpresita Con dos cocteles Se le llama esto Tiene frutitas de ¿Cómo se le llamará en español? Perrot de ar Gracias Llegó la entradita Los ravioles Así que vamos a aprovechar Yo les voy a mostrar Todas estas copitas Que hay por acá A ver Estas dos son de regalo Por mi cumple Y esta me pedí Que es de fresa Un coctel Y el de él Es mojito Así que yo no sé Cómo vamos a salir de aquí Borrachitos No, mentira Poco a poquito Poco a poquito Acompañando con la comida Que la estamos esperando Esta es la vista Del restaurante En la partecita de afuera En la noche Aquí es muy bonito Uy, ya se me están pegando Las moscas Aquí es muy bonito Le ponen luces Y todo eso Y esta es la vista De todo Guilboa Que da al restaurante Qué rico De ser aquí Comer en la noche Con sus lucecitas En mood romántico Modo romántico Frente a Guilboa Nada mejor que eso Chicos, les puedo decir Que la comida Estuvo riquísima Riquísima No se imaginan O sea Hasta ahorita Mira No me acabé Mi vaso Y me lo pusieron Un vaso de plástico Para llevármelo Así que yo estoy En el camino Tomando mi cóctel De fresa Y aquí estamos Ya Nos regresamos un ratito A la piscina Y luego a casa Porque ya está Medio sueño De tanta comida Bueno, ya nos vamos Por aquí encontré Un gatito Como siempre Gatito bonito Mi amor De haber sabido Te hubiera traído Ogel Comida Que diga Ogel Comida Chicos Nos vamos Nos pedimos Vivo cerquísima A este lugar A 15 minutos Pero Bueno Ustedes saben Los pasajes No son diarios Esta vez por mi cumpleaños Lo pedí Así que Nada Una bonita experiencia Así que chicos Eso fue todo Por hoy Como pueden ver Ahorita Voy a cerrar Mi cumpleaños Con una pequeña Fiestita Con dos amigas latinas Como debe ser Así que Nos vemos En un próximo video De Latina en Israel No olviden Seguirme Y dar su like Si le gustó Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.